El siguiente favorito frente al Minnesota United, y es que el director técnico Ignacio Nacho Ambris del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX, salió a asegurar que no salen como favoritos en su encuentro frente al Minnesota United de la Major League Soccer, MLS, en las acciones de la League Cup. El entrenador mexicano del equipo de los choriceros habló frente a los medios de comunicación este lunes, donde señaló que le gusta llegar con perfil bajo en la ronda de los octavos de final de la League Cup, al no ser considerado entre los favoritos al título. Eso no me inquieta ni perjudica, creo que no es de ahora. Toluca es un equipo que normalmente no tiene muchos reflectores cuando las cosas han salido muy bien, hoy simplemente vamos bien dentro de lo que venimos a este torneo, señaló el entrenador. Ignacio Ambris fue contundente al señalar que a pesar de no ser considerados favoritos el título en la League Cup, el club deportivo Toluca ha llegado a un gran ritmo a los octavos de final, y eso se debe gracias al buen ambiente que existe en el plantel. Yo me ocupo y me preocupo porque mi equipo haya un buen ambiente en el vestuario, que cada uno vaya mejorando su nivel futbolístico y en consecuencia va a subir el nivel de equipo, puntualizó el entrenador de los Diablos Rojos. Se lo reiteré a los jugadores cuando salimos, que no veníamos de paseo, que veníamos a trabajar, que teníamos que aprovechar todo para seguir avanzando y podernos quedar hasta el día 19, que va a depender de nosotros para después llegar a la liga con mejor ritmo, finalizó. Como la mayoría de equipos mexicanos que se encuentran vivos en la League Cup, el cuadro escarlata tiene un balance positivo cuando se enfrenta a clubes de Estados Unidos, ya que solamente tiene dos derrotas en toda su historia, las cuales fueron ante el Sporting Kansas City. Los dirigidos por Ignacio Ambriz han sostenido dos enfrentamientos ante la MLS, de los cuales han ganado seis y empatado cuatro. Precisamente al equipo que más veces han enfrentado fue al Sporting Kansas City, a quien derrotaron en la anterior fase con marcador de 4 a 1. Los octavos de final de la League Cup 2023 los vas a poder disfrutar por la señal de TV Azteca. El martes 8 de agosto, Azteca 7 tiene doble cartelera. Primero, a las 18 horas tiempo del centro de México, Toluca se enfrentará a Minnesota en el Allianz Field. Al terminar el encuentro, Tigres y Monterrey se miden en un nuevo episodio del Clásico Regio a las 20 horas. El ganador de la serie, entre el cuadro de la OAN y Rayados, se va a enfrentar al ganador de la llave que disputan la LAFC y el Real Salt Lake. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.